Como Jessica Guzmán de 25 años de edad, es identificada la joven que se encuentra desaparecida desde el pasado viernes y aunque son escasas las referencias que se dan de ella, se sabe que habría salido de su domicilio en una motocicleta de placa ZKR 8D sobre cómo vestía y otras referencias se conocen por este audio de uno de sus más cercanos familiares. Unos zapatos blancos con líneas rayas de líneas fuchias y verdes, un pantalón negro y una camisa blanca con matachos, una camisa blanca con estampados y el pelo amarrado. Unos zapatos blancos con rayas fuchias y verdes, un pantalón negro y una camisa blanca con estampados. Quienes tengan conocimiento de su paradero o puedan dar referencia de ella, se pueden comunicar al celular 314-475-0366.